Escuchas Nosotros los Clones Y es un gusto presentar a Guillermo Díaz, él es presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México quien nos va a platicar temas muy interesantes relacionados con la marca. ¿Cómo estás Guillermo? Hola Abra, muy bien, ¿tú? Muy bien, muy contento de estar acá y saber todas las novedades que nos van a contar. Yo también muy contento de estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Toyota Motor Sales. Muchas gracias Guillermo. Oye, bueno, platícanos, ¿cómo se conforma el grupo Toyota Global y en México? Claro que sí, Javier. Dinos cómo está Guillermo. Sí, con mucho gusto. Bueno, lo primero es que nuestra sede principal está en Toyota City, que está en la prefectura de Aichi en Japón, más o menos como al sur del país. Ok. Ahí está el headquarters global. Una serie de... es un campus muy interesante, hay pistas de prueba y de todo por allá. Muy interesante. Bueno, entonces ahí está nuestro presidente. ¿Hay que ir, no? Nuestro CEO. ¿Hay que ir, no? Claro, claro, claro que hay que ir, por supuesto. ¿Está por Osaka o por allá abajo? Está cerca del sur de Kioto, toda esa zona, Nara, por ahí. O sea, llegamos fácil. Por esa zona, claro que sí. Ahí el tren bala y en dos horas y media estamos por allá. Entonces Toyota City ahí. Entonces así se llama la ciudad, Toyota City, precisamente por la compañía. Y bueno, pues la compañía está organizada en divisiones, en muchas divisiones, ¿no? Tiene divisiones comerciales, tiene divisiones de innovación, tiene divisiones de robótica, de inteligencia artificial, de research, etcétera, de manufactura, comerciales, etcétera, ¿no? Una de las divisiones a la que nosotros le reportamos es Toyota Motor Norteamérica, que está en Plain. Entonces ahí reportamos, pero también está Toyota Motor Europa, Toyota Motor Latinoamérica, Toyota África y Asia y Oceania. Esas serían las cinco divisiones comerciales, vamos a ponerlo así. Repito, también hay manufactura, investigación y otras tantas, ¿no? Y cada una tiene su presidente a nivel global y todos reportan a Toyota. Y también el presidente tiene un consejo de varios jefes de operación de muy alto nivel. Entiendo que son siete. Y bueno, pues ese es el Olimpo del mundo Toyota. ¿Y en México, digamos, es la parte comercial? En México tenemos, o sea, nuestra estructura está dividida en... Toda nuestra cadena de valor tiene una estructura muy sólida, que está a cargo de cinco divisiones, vamos a ponerlo así. Una de ellas sería Toyota Motor Sales y Lexus de México, que la presido yo. También tenemos una parte corporativa, que será Toyota Motor de México, que se encarga de toda la estrategia de relaciones con el gobierno, estrategia, asuntos regulatorios, legal, etcétera. Tenemos dos plantas, una en Guanajuato y otra en Baja California, pareciera también cada uno por su presidente. Las dos se encargan de producir Tacoma. ¿Las dos? Las dos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que Baja California se dedica 100% a exportación. Ok. Y Guanajuato se dedica un 95% a exportación y el otro 5% no lo venden a nosotros. Muy bien. Nosotros consumimos o compramos de Guanajuato. Ok. Y la última sería la parte de financiamiento, que es Toyota Financial Services y Lexus Financial Services, que también... Que es un brazo fuerte, ¿no? Es un brazo muy fuerte. También está aquí. Aquí en este edificio estamos ubicados Toyota Motor Sales, Toyota Motor de México, Toyota Financial y la red de distribuidores. Entonces, One Stop Shopping, aquí tenemos de todo. Muy bien. Juntas con distribuidores, elevador. Llegamos al piso 13 y ahí tenemos nuestras juntas mensuales con ellos. Muy bien. Pregunta rápida en las plantas. Ahorita nos decías que tienes Tacoma. ¿Qué más arman? Únicamente Tacoma. Ok. Únicamente la estrategia fue centralizar Tacoma para todo el mercado de Norteamérica. Entonces, se produce para exportar a Canadá, principalmente a Estados Unidos. Entonces, entiendo que Puerto Rico y México. Oye, Guillermo, para Toyota el futuro de la movilidad es mixto. Justamente hay vehículos híbridos, híbridos conectables y electrificación en general. ¿Cuál es la visión de la compañía en este sentido? Bueno, desde hace muchos años, para ser concretos, en 2015, cuando todavía el presidente era Akio Toyoda, él lanza un reto medioambiental. Es un reto que se lanzó él a sí mismo, en el cual se propuso que para 2050 la compañía eliminara todas las emisiones de CO2, tanto de sus procesos de manufactura, como de los procesos que tienen que ver con cualquier vehículo o fábrica, etcétera, etcétera. La verdad es que 2050, tal vez después, fue a muy largo plazo y se ha ido recorriendo de forma muy acelerada. Entonces, esta compañía es una compañía muy enfocada en reducir las emisiones de CO2 y lo que pretende es generar felicidad para todos a través de la neutralidad de carbono. Entonces, por eso tenemos esta estrategia tan robusta de cero emisiones en todos los procesos de manufactura y en toda nuestra línea o emisiones de nuestra línea de productos. Repito, tiene varias fases y por eso tenemos cuatro tecnologías que honran esta filosofía y nosotros creemos que estas tecnologías, bueno, no creemos, ahí está el dato duro, se han venido más de 23 millones de vehículos electrificados desde que esto empezó a mediados de los noventas y pues esto ha contribuido a reducir más de 23 millones de toneladas las emisiones de CO2 que valen más o menos a dos años de emisiones en una ciudad como la de Tokio y pues nosotros no hemos sido de excepción aquí en México. Entonces, nosotros también llevamos más de 130 mil vehículos híbridos, algunos de ustedes tienen algunos, los han probado, los manejan, los poseen y estamos muy orgullosos porque aquí también hemos contribuido a ahorrarnos bastantes toneladas de CO2 que más o menos sería como si plantaras dos millones de árboles en la Ciudad de México. Y justo sabemos que, bueno, en países como Japón hay avances de movilidad, pero de hidrógeno. Ahorita estamos platicando de electrificación. ¿Cómo funciona esta tecnología y a qué mercado está enfocada? Pues mira, el principal mercado para esta tecnología es Japón, después Estados Unidos. Yo creo que los países más desarrollados son los que podrían acceder más rápidamente a este tipo de tecnología, pero es una línea muy importante para Japón. De todos los vehículos de celdas de hidrógeno que se venden tanto en Japón como en Estados Unidos, pues Toyota es el rey, ¿no? En un país tiene el 70% de share, en el otro tiene el 90%. Entonces, y bueno, pues tenemos un vehículo principal que se llama el Mirai, pero también hay líneas de camiones pesados, Marcajino, que también lo usan en puertos como el de Long Beach. Y es una tecnología muy eficiente. ¿Por qué? Porque emite agua. Claro. Las emisiones son agua. Y las cargas son rápidas, ¿no? Son en cinco minutos ya llenaste el tanque, tienen autonomías muy largas, más de 650 kilómetros. La verdad es que es una chulada. Pero platícanos en menos de un minuto, o sea, el hidrógeno no se quema, o sea, o cómo funciona por dentro un coche, un auto Toyota de hidrógeno. Pues es básicamente, o sea, lo mismo, es un combustible más. Ok. O sea, tú lo cargas en una hidrolinera, vamos a ponerlo así, y en menos de cinco minutos ya no es el tanque. Ok. Obviamente, con toda la innovación y la tecnología, pues lo único que hace es emitir agua. Claro. Y al mismo tiempo va limpiando el aire que usa el motor para hacer el ciclo de combustión. Claro, claro. Al final es un vehículo también eléctrico. Entonces usa con, o sea, es un híbrido, pero de hidrógeno, vamos a ponerlo así, en lugar de gasolina, usa hidrógeno. Entonces tiene mucha tecnología y Mirai es muy popular, por ejemplo, en mercados como California, Texas, y principalmente en Japón. Y la producción de esta línea de Mirai y de otros posiblemente, ¿cómo va? ¿Dónde se producen? Se producen todos en Japón. Todos en Japón, ok. Todo se exporta. Y bueno, pues ojalá y en algún momento, pues México, tengamos estas hidrolineras y podamos ver que este tipo de tecnologías se pueden usar en este país, porque, repito, cero emisiones, carga rápida, rangos muy elevados y son altamente tecnológicos. No tengo idea, igual tú me puedes decir, ¿cuánto cuesta llenar un tanque de hidrógeno? La verdad es que no tengo el dato, Javier. Pero mucho más barato que la gasolina, obviamente. Yo supongo, este, revisamos el dato y se nos pasamos. La verdad es que no sé. Creo que sí. Y más rápido. Sí, porque además es un tanque a presión. Sí, sí, sí. La gas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Está buenísimo. Oye, ¿y cómo va la producción justo ahora de vehículos electrificados a nivel global? Pues muy bien. La marca vendió, si no me falla la memoria, pues casi un 40% de vehículos electrificados a nivel mundial. Y México, pues no es la excepción. Nosotros ya teníamos niveles de 30% de nuestra venta total en 2019. Viene la pandemia. Viene la, esta escasez de minerales. Todo lo de China. Las minas, los chips, los minerales, todo esto. Y hay una escasez de baterías. Y por otro lado, también entra un proceso de regulación bastante estricto en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, se le empieza a dar prioridad a esos mercados que tienen regulación. Pero creo que nosotros hemos hecho un gran trabajo desde 2015 y pegamos muy fuerte con Prius en su segunda generación. En 2016, cuando llega la contingencia, mi plan era vender 3,000, vendimos 7,000. Empezaron las listas de espera. Empezamos a traer clientes que no eran de Toyota nuestra marca. Y de ahí, pues empezamos obviamente a ampliar la oferta. Hoy tenemos nueve vehículos híbridos. Estamos esperando Tacoma, que lanzamos la versión de gasolina este mes. La versión híbrida llega en mayo. Sería nuestro décimo vehículo híbrido. Seguro, ya lista de espera. Sí. Seguro. No, es que ya conocí. Bueno, nuestro amigo Monch. Inmediatamente me dijo, oye, tú que tienes contacto ahí en Toyota, dile que cuando llega la Tacoma híbrida. Porque, pues, es claro, ¿no? Oye, el Prius, el último modelo que estuvimos haciendo en la presentación, fue un cambio radical de diseño, ¿no? ¿Qué ha sido la respuesta de los clientes? ¿Ya quieren más? ¿Se han metido más? Sí, muy, muy positiva. También, bueno, pues, listas de espera, mucha demanda. El diseño gustó muchísimo. Ya viste, Javier, que hace una semana o dos, pues, fue elegido como el auto del año en Norteamérica. Entonces, un vehículo muy, muy eficiente. Siempre fue muy más eficiente que orientado al diseño. Y ahora ya es muy bonito. Ya es de que hicieron hasta más diseño que, pero sigue sin perder esa esencia de eficiencia que caracteriza a Prius con rangos altos y muy buena tecnología. Muy bien. Oye, y pues, obviamente vivimos un mundo globalizado donde la competencia está llegando por todos lados y creo que se empieza como a notar en exceso. ¿Qué está haciendo justamente Toyota para seguir sobresaliendo? Bueno, primero, lo primero que hay que decir es que bienvenida a la competencia. Al final, pensamos que el que va a ganar es el cliente. Mientras más opciones tenga el cliente, mejor. Nosotros pensamos que somos muy, muy buena opción porque nosotros vamos a seguir enfocándonos en nuestra, en nuestra, en nuestro core. ¿Cuál es nuestro core? Pues ofrecer productos innovadores. Entonces ya vamos a ponerlo así como rejuvenecidos o muy orientados a diseño sin perder toda esa eficiencia, así como Prius o como todo lo que tenemos actualmente, pero sin perder nuestro, nuestra esencia, que es el QDR de la marca, ¿no? La calidad, la confiabilidad. Tenemos de los vehículos y de las líneas más seguras con Toyota Safety Sense y Lexus Safety Sense y pues esta confiabilidad que caracteriza a la marca. Y ese piso, eh, me consta. Y aparte, pues obviamente queremos lo mejor de los dos mundos, satisfacción en el piso de ventas al momento de la compra y una satisfacción todavía mayor en posventa, cuando ya tienes tu coche, cuando, cuando ahí conoces una marca, a la hora de llevarlo al taller, a la hora de, oye, a ver las piezas, las partes. Nosotros entregamos piezas desde Cancún hasta Tijuana en un máximo de dos días. Eso le permite a nuestros distribuidores cumplir con las citas, con los clientes. Si te dicen a las once, a las once llevas tu coche y la pieza ya está, ya está lista. Entonces, posventa para nosotros es muy importante. Los dealers están certificados en Kodawari. Tenemos un proceso de entrenamiento muy exhaustivo. Nuestros técnicos, la verdad es que son muy profesionales. Sí, porque la tecnología cambia, ¿no? El motor híbrido, pues es totalmente diferente a lo que llevabas tradicionalmente. Tienes que tener una capacitación fuerte a todos estos talleres. Y los técnicos, bueno, obviamente, pues con todos los híbridos que vendemos y todos los que vienen. Y en sí la tecnología Toyota, ¿eh? Porque también tenemos motores de gasolina, tenemos híbridos y también tenemos la división de Toyota Gas Racing, ¿no? Que es prácticamente como esta sala. Eso también es algo característico de esta marca, que seguimos con deportividad, seguimos con carreras. Somos campeones mundiales en el rally. Rally, tenemos el GR Yaris, tenemos el WEC. En fin, ahí estamos en carreras y es nuestro laboratorio para mejorar todos nuestros pueblos. Oye, Guillermo, el tiempo pasa muy rápido. Para ir concluyendo, ¿cómo ves la tendencia en cuanto a tamaños y tipos de vehículos? O sea, hay SUVs, hay pick-ups, subcompactos, compactos. ¿Cómo ves la tendencia desde el punto de vista de Toyota? ¿Cuáles se van a vender más? ¿Cómo está el asunto ahí? Bueno, lo que no lo digo yo, lo dice el dato duro, la estadística. El segmento más grande siguen siendo los subcompactos. Y hay un tema muy importante ahí de precio, elasticidad y todo esto, ¿no? De accesibilidad a un entry level o como lo queramos ver. Sin embargo, este segmento ha estado decreciendo en los últimos años. Anduvo muchos años por los 40%, ahorita está en el 33%, 34%. Y este share de este segmento se ha ido a otros segmentos, principalmente a las SUVs pequeñas y a las SUVs medianas. Esos son los segmentos que han crecido más en términos de porcentaje. Pero no hay que olvidarnos de los sedanes, siguen siendo, y los car tracks siguen siendo importantes. Por eso nosotros tenemos vehículos que compiten en todos los segmentos. Nuestra línea cubre prácticamente todos los segmentos. Y pues la idea, pues tenemos vehículos de gasolina y tenemos vehículos híbridos. Ya vamos por el décimo, repito, y la idea es competir en los 18 con vehículos electrificados. Ese es la idea. Ok, muy bien. Llamo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México. Pues mi pregunta era tu vehículo favorito de Toyota. Yo tengo muchas preguntas, pero ya no me van a dejar. Mi vehículo favorito de Toyota, sin duda, es Camry. ¿Camry? La versión libre, obviamente. Sí, claro. La versión libre. Sí, Camry híbrido. Avión para mí es un vehículo fantástico. O sea, te pensé más de SUV. No sé, no sé. No, digo, vamos, he tenido RAV4, Highlander, Prius. Sí. Pero mi favorito es... ¿Cómo se vendió, no? No, 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 también. Hay una lista de espera. Sí, 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 sí. Pero no, ya no la cambio. Mi mujer. Pero este Camry es guau. Sí. Para mí es... Y el nuevo está impresionante. Porque es como más como la generación del Prius, ¿no? Sí, sí, sí. También un diseño. De ese diseño, ¿no? Qué bueno. Muy padre. Es espectacular. Con prestaciones muy parecidas a Prius. Ok. Yo ya le estoy echando el ojo a la Corolla Cross. Aquí ya entra la página. Ya te ves en la Corolla Cross, te ves en la RAV4. Estoy visualizando. Oye, ¿qué porcentaje de auto, de ventas son con Financial Services? Pues tenemos un share muy alto. Estamos en 60 medios. Ok. Más o menos 65% de nuestras ventas son a través 60. Yo creo que de 60 para arriba es algo extraordinario. Y eso nos ayuda muchísimo para los que nuestros clientes puedan accesar a los vehículos Toyota. Y por otro lado, para recompra, ¿no? Claro. Y sobre todo porque todo se queda en casa. Es un ciclo de valor completo. Sí. Entonces nos ayuda mucho. Y la gente que nos esté viendo o escuchando y le interese un Toyota puede ir al distribuidor. Y para el crédito son los requisitos normales. Son requisitos normales. Con un share tan alto, la verdad es que nuestra financiera siempre está viendo cómo sí. Claro. Cómo sí otorgar un crédito. Cómo sí dar un crédito. Los distribuidores también están muy capacitados en detectar necesidades y oportunidades que puedan tener los clientes para poder comprar un Toyota. Muy bien. Muy bien. Pues ya nos vamos. Se pasó muy rápido y tenemos muchas preguntas. Pero gente que también nos está escuchando o nos está viendo y tiene preguntas más específicas, pues que lo deje aquí en los comentarios. O tienen algún mail, red social directa en donde podemos así soporte arroba Toyota. Algo así que sea un poco más directo a la comunicación. Bueno, con mucho gusto. ¿Cuál damos equipo? Arroba Toyota Mex. Arroba Toyota Mex. Ahí en las redes sociales. Instagram. Instagram. Ok. Facebook. Ok. Arroba Toyota Mex. Perfecto. Nada más tengo un mensaje para nuestros oyentes y video oyentes. Hagan preguntas decentes. No, porque no sé cuánto. No, no. O sea, hay que informarse un poquito y aprovechar el canal que están abriendo aquí nuestros amigos de Toyota para hacer preguntas muy puntuales. Preguntas que realmente te ayuden a decidir. Y no nada más. Hay color verde. Eso no es una agencia. Pero muy bien. Guillermo Díaz, presidente de Toyota Motor Sales y Lexus de México. Muchas gracias por este espacio para los clones. Muchas gracias. Gracias por recibirnos. Muchas gracias. A ver, te manejamos después de Lexus también. Sí, también. Vamos a Lexus, pero también vamos muy bien con Lexus también. Qué bueno. Luego coordinaremos la visita a Japón. Luego platicamos. Sí, sí, claro. Es Guanajuato. Guanajuato, Tijuana, Tokio. Guanajuato, Tijuana, Tokio. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, Tokio no se puede llamar. Toyota City. Toyota City. Muy cerca de Nagoya. Ah, pues sí. Nagoya. Ahí está. Yermo, muchas gracias por el tiempo. Gracias. 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 Nosotros los clones.